El nombre de E.A. Nasir puede resultarte el de un perfecto desconocido o el de un viejo amigo. Este pedacito de historia se popularizó en el 2015 con un envío en Reddit y se hizo meme en el 2017. Pero, ¿quién es E.A. Nasir y qué se sabe de él? ¿Por qué comerciaba cobre? Para saber más debemos retroceder varios milenios atrás en la historia, a partir de la tablilla encontrada en 1953 por ser Leonard Wally en la ciudad de Ur. El escenario transcurre al sur de Mesopotamia, en el periodo Isin-Larsa. Este fue el periodo de la Edad del Bronce inmediatamente anterior a que Hammurabi y Babilonia dominaran la región. Concretamente, ocurrió en la época de esplendor de la dinastía de Larsa, durante el reinado de Rimsin I. Ur, donde E.A. Nasir tenía su casa, era el centro neurálgico del comercio. Por entonces, cualquiera podía invertir en los viajes comerciales y recibir un beneficio proporcional, aunque el comerciante que hacía el viaje se llevaba la mayor parte, pues las pérdidas eran absorbidas únicamente por él. Así, los inversores ofrecían plata, cestas de caña o pulseras, según su poder adquisitivo. Estos acuerdos se celebraban en el templo de Shamash, el dios solar, que vigilaba desde el cielo y a quien no se le podía ocultar nada. Este además servía como prestamista y almacén, siendo un potente motor económico local. E.A. Nasir era uno de estos comerciantes. Posiblemente fuera un oficio familiar. De esta manera, viajaba hasta Dilmun, donde obtenía cobre a buen precio, y enviaba los barcos de vuelta a Ur, quedándose una temporada lejos de su casa. Por si no lo sabes, Dilmun era una región que mayormente se corresponde con la actual Bahrein. Aunque el cobre no era originalmente de aquí, esta isla del Golfo Pérsico sustituyó el monopolio de Magan, en la península de Oman, y Meluja, en el Valle del Indo. Lugares que dominaron el comercio de cobre durante el Imperio Acadio y la Tercera Dinastía de Ur. Es decir, los periodos inmediatamente anteriores al periodo Isin-Larsa. De esta manera, en Mesopotamia obtenían cobre más barato y en viajes más cortos. Por otra parte, y aquí es donde participa E.A. Nasir, comenzaron a confiar en la eficiencia de los comerciantes privados para mantener el suministro de cobre, abandonando las antiguas misiones a tierras más lejanas. Ahora bien, volvemos con E.A. Nasir a preguntarnos, ¿por qué es famoso? Pues por una tablilla donde Nani, un posible comerciante local, se queja de la mala calidad del cobre que le ha vendido, el maltrato que ha recibido su mensajero y el peligro que ha tenido que pasar al transcurrir por territorio enemigo, pues entonces E.A. Nasir estaría en Dilmún. Pero esta no es la única tablilla que se trajo E.A. Nasir desde Dilmún a Ur. Ni siquiera es la única queja, aunque sí la más antigua que se conoce. Lo que sabemos es que E.A. Nasir debía trabajar directamente con el palacio, para el que suministraba varias toneladas de cobre. De esta manera, clientes como Nani habrían supuesto una preocupación menor. Las personas mencionadas en varias de sus tablillas debían ser administradores de este. Con este cobre habrían fabricado armas y herramientas. De hecho, en la casa de E.A. Nasir había unos hornos, por lo que también participaría en su fabricación. Algunos clientes podían llevar su propio cobre para que le fabricaran herramientas, como teteras. Al mismo tiempo, esto aumentó el riesgo de incendio del recinto, explicando el estado de las tablillas. Si los herederos de E.A. Nasir continuaron el negocio familiar, posiblemente habrían encontrado la ruina en Dilmún, pues a partir del dominio del imperio paleobabilónico y, después, con el ascenso del imperio Casita, Mesopotamia obtuvo su cobre desde Chipre. ¡Gracias!